La captura de Felipe Flores Velázquez, quien fue, como usted sabe, el jefe de la policía de Iguala durante los hechos en los cuales desaparecieron los 43 normalistas de Guerrero, podría dar, junto con un buen interrogatorio a fondo, una nueva interpretación, quizás la interpretación real de lo que ahí ocurrió. Si este hombre llega a ofrecer suficientes datos que permitan complementar las investigaciones ya realizadas, se podrá determinar si este fue un asunto en el cual intervinieron fuerzas policíacas coludidas en el respaldo de grupos de narcotraficantes enfrentados unos contra otros y, por esa misma consecuencia, divididos en lealtades mafiosas que culminaron con el asesinato de personas a las cuales confundieron o personas a las cuales habían involucrado en un trasiego ilegal de drogas, si todo esto se logra determinar de una manera convincente y amplia, entonces estaremos en la necesidad de una nueva narración de las cosas que le permita al gobierno federal poner todo en el nivel que corresponde. Para la industria de la queja y para la industria de los derechos humanos mal comprendidos, este fue un crimen de Estado, entendido del Estado como el Estado Nacional. Si este hombre, que es la pieza faltante, puede explicar que no fue un asunto nacional, sino un asunto municipal y, en todo caso, un asunto estatal, no se eliminarán las violaciones de los derechos humanos, pero sí le podrán ser adjudicadas a quien realmente las cometió.